Gracias y muy buenas tardes y mucha atención. Los panfletos que están viendo en pantalla están circulando en el municipio de Ábrego y también en la ciudad de Ocaña, norte de Santander. Mantienen alarmada a la comunidad de este sector del departamento. Al parecer serían emitidos por el EPL, el grupo subversivo que hace presencia en este sector de la región. Allí amenazan de muerte a las trabajadoras sexuales, a los aladadores de carro y a los consumidores y comercializadores de estupefacientes. Las autoridades investigan la situación. El panfleto que está circulando, sin que claramente nosotros podamos en este momento menospreciar cualquier acción de estas, hay que estar alerta, hay que tomar las medidas de seguridad, hay que proteger la vida, honra y bienes de la población del departamento. Pero la hipótesis que se maneja es que presuntamente este panfleto firmado por el EPL no proviene del EPL. Tristemente se dice que el EPL actúa con hechos de sangre, que no produce amenazas, lo cual no es para nosotros ningún consuelo, pero eso es un indicio que permite descartar su autoría. Asimismo se maneja la hipótesis de que presuntamente la ciudadanía ya dolorida y cansada de que hayan algunos delitos de orden menor, pues está inventando este tipo de panfletos, lo que además para nosotros tampoco significa ningún alivio, porque si la población está tomando la justicia por propia mano, eso implica un reto mayor para nosotros como autoridades para prevenir los delitos menores de gran impacto social y además de eso para apresar y contrarrestar a los delincuentes. Estaremos muy pendientes al desarrollo de esta información para entregarles los pormenores. Vale la pena resaltar que el gobernador del departamento, William Villamizar Laguado, por medio de un consejo de seguridad en la ciudad de Ocaña, pidió que se reforzara el pie de fuerza, la presencia de los hombres del Ejército Nacional con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos en este sector del departamento. Cerca de 4 mil hombres más del Ejército de Colombia para que integren tres o cuatro brigadas que atenderán al departamento en su conjunto, pero con especial énfasis en la provincia de Ocaña y la región del Catatumbo. Es una solicitud que se ha hecho, que el Ejército Nacional ha tomado bien, que se viene ya tramitando y esperamos que pueda ser oportunamente y favorablemente despachada. La Secretaría de Gobierno del Norte de Santander y los miembros de la Fuerza Pública siguen combatiendo cada uno de los flagelos que lamentablemente se siguen registrando a lo largo del territorio norte santandereano. Estaremos muy atentos al desarrollo de la información desde la capital del departamento. Sigan ustedes con mucho más de Oriente Noticias. Con la cámara de Gabriel Becerra, informa Gustavo Ruiz. Muy buenas tardes.